Muy contentos, la verdad que este tipo de acciones en donde articulamos la gestión pública con la privada a nosotros nos llena satisfacción y nos permite sobre todo poner en valor uno de los principales principios que tenemos como banco es la cercanía. La cercanía sobre todo a las comunidades, más allá de la cuestión física de la cantidad de sucursales con las 38 sucursales que tenemos, más de 270 cajeros, acá ponemos en valor acerca de las comunidades, aportando en este caso puestas sin interés para que los clientes puedan comprar mayor cantidad de cosas y por otro lado los comercios puedan vender más, entonces agregar valor para toda la comunidad de Alem y los visitantes también que puedan asistir.